¿Qué quieres? Paco ¿Qué quieres? Y lo tu sepa ya que mira que si ya estás infectado del coronavirus Coronavirun y coronavirus, hombre Paco, ¿qué haces el favorito? Paco, ¿qué haces el favorito sepa ya? Amor, ¿cómo te pones por nadie? ¡Hombre, por Dios! Ay Paco, ¿qué haces el favorito sepa ya? Amor, ¿cómo te pones por nadie? ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!